La cooperativa Fernheim, producción con respeto a la naturaleza. La cooperativa Chortizer, produciendo de forma sustentable con el medio ambiente. Hotel Florida, un oasis en el corazón del Chaco. Y Lácteos Coop, el sabor de la familia, presentan Paraguay Salvaje. Paraguay Salvaje, Paraguay Salvaje, Paraguay Salvaje, Paraguay Salvaje, Paraguay Salvaje. Bienvenidos a un programa más de Paraguay Salvaje. Hoy es un día muy especial aquí en la región del Chaco. Tenemos un clima moderado en el cual tenemos un día nublado, en el cual podemos disfrutarlo este clima, no solamente nosotros, sino también los animales. Así que con este clima podemos encontrar diversos animales aquí en el Chaco. Los chaqueños estamos acostumbrados a ver el paisaje chaqueño bajo el cielo azul inundado de rayos del sol. Durante un día nublado, el Chaco se presenta con un aspecto enteramente diferente. Después de haber tenido temperaturas muy elevadas aquí en la región del Chaco, más o menos de 40 grados y con un viento norte, en pocas horas aquí en esta región del Chaco podemos tener un cambio muy brusco de la temperatura. Como hoy, en este día nublado, tenemos más o menos unos 25 grados centígrados, lo que hace ideal para la manifestación, verá, aquí en esta región, por algunas aves, mamíferos y también inclusive por algunos reptiles. Así que es ideal para la observación de esos animales. Con este tiempo nublado se puede apreciar muy fácilmente el quebracho colorado. Una de las cualidades con este tiempo es de que sus cortezas es mucho, mucho más oscura que los días cálidos con mucho sol. Es muy apreciable con este tiempo y con este clima. El quebracho colorado es uno de los árboles más típicos de las sabanas chaqueñas y la corteza lo hace inconfundible. Seguimos nuestro camino por la sabana. Estamos muy curiosos por saber cuáles son los animales activos durante este día tan especial. Los insectos necesitan una temperatura elevada para ser activos. Sorprendentemente, vemos esta hermosa mariposa con alas alargadas sobre el suelo. En aquel árbol, voy a acercarme un poquito más, creo ver algo interesante. Sorprendentemente, se trata de unos cuervos muy raros de ver, se trata de los cuervos reales, que son uno de los cuervos negros muy raro de ver. Es el conocido Uriburu Bisha también. Y es muy muy raro de ver. Y ahora veo un cadáver acá de una vaca, entonces que ellos están esperando en el árbol para poder degustar este cadáver acá de vaca. Así que es muy interesante ver a esta pareja de cuervos reales. Un dato muy interesante de estos cuervos es que sus pichones, a los primeros años de vida, son muy negros. Entonces, se le confunde mucho como el cuervo negro, que normalmente se le ve. Pero cuando alcanza su madurez, ellos son muy 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 grandes, así como los adultos. Y son uno de los cuervos más grandes que tenemos, de unos 76 centímetros más o menos estamos hablando. Y son de sus alas se vuelven negras y el cuello aquí lo tienen más o menos de color rojo. Es muy lindo de ver y muy muy interesante aquí en esta región. Aquí podemos constatar de que el cadáver que se encuentra aquí de la vaca ya está bien desecada, ya se ven solamente los huesos. Y es precisamente, eso es lo que buscan estos cuervos reales. Ellos no aparecen justamente cuando la presa está fresca. Así que es ideal ahora este momento para ellos porque van a degustar este manjar para ellos. Al contrario de otros buitres, podemos encontrar los cuervos reales cerca de Carroña Seca. Los cuervos reales viven en parejas que tienen una sola cría cada dos años. O ya volaron, pero bueno, es igual, es una excelente experiencia haberlos visto por lo menos. Y ellos, una vez que ellos vuelan ya casi no vuelven al cadáver en donde ellos estuvieron mirando. Creo que ya van a otro cadáver, así que nosotros también nos vamos, pero con esta linda experiencia de ver a estos maravillosos cuervos. Luego de esta experiencia extraordinaria nos sentimos muy privilegiados. Solo unos pasos más, encontramos mimetizado en un arbusto, un cabureí. Frecuentemente podemos observar estas pequeñas lechuzas durante los días frescos. Suelen tomar sol con su plumaje herejido que les da un aspecto muy simpático. El cabureí está activo durante la noche y normalmente pasa el día recogido dentro del bosque. El día nublado y fresquito nos brinda la posibilidad de observar esta hermosa ave. Estas lechuzas suelen vivir solitarias y se alimentan de aves pequeñas, insectos, escorpiones, ranas, serpientes y mamíferos menores como los ratones. Lamentablemente, esta hermosa lechuza, una y otra vez, es tenida como talismán en minúsculas jaulas, en vez de disfrutar de ella en la naturaleza. Este día, qué exitoso. Eñandú no da cuenta de nosotros y sigue buscando su alimento. Es un macho que pasa solitario su camino. Dirigimos nuestra atención al suelo para ver qué podemos encontrar entre el pasto y la enorme diversidad de hierbas en la sabana. Estas pequeñas montañitas que vemos acá de arena lo hacen un roedor que es característico aquí de las sabanas chaqueñas, que son los famosos tucutucu. Su mayor tiempo de vida lo pasan bajo tierra. Solamente ellos salen a la superficie cuando están formando pareja. Y es muy característico acá de las sabanas. Estos roedores tienen unos dientes muy grandes de los cuales ellos se alimentan de las raíces de las plantas. Ellos solamente son vegetarianos, pero son presas para muchos otros animales de mayor tamaño. Uno de los depredadores aquí de este animal también se encuentra en la sabana, así que vamos a buscarlo. La forma más rica de llegar al verano la tenés con los yogures cero trebol, cero materias grasas, cero colesterol y cero azúcar agregado. Y ahora también en su presentación de 140 gramos. Yogur, vira sana, trebol cero por ciento, rutilla, vainilla y coco, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Yogur es trebol. Tengo el placer de compartir con ustedes el libro de Paraguay Salvaje, un material compuesto por todas las experiencias vividas en los años de trabajo para este programa. Este material tiene 10 capítulos de todas las ecoregiones de Paraguay, donde incluye la fauna y la flora. Así que te invito a compartir con nosotros todas las experiencias que vivimos con espectaculares imágenes que te harán revivir ese momento. Ya están disponibles en las librerías de Asunción y también del Chaco, así que no pierdas la oportunidad de conocer mucho más de nuestra maravillosa naturaleza paraguaya. ¿Sabes que el agua o un boiro no tiene ningún veneno? Ellos matan a sus presos por constricción y una vez alimentado puede quedar hasta un año sin comer. Paraguay Salvaje es un programa netamente sobre la maravillosa naturaleza de nuestro país. Nuestra visión se basa fundamentalmente en la educación ambiental. Nuestro objetivo es despertar conciencia, primeramente mostrando la belleza única y la impresionante biodiversidad de nuestro país, para después comenzar a conservarlo y valorarlo con orgullo. Estamos en busca del depredador principal del roedor, así que ahora no tengo éxito de encontrarlo, pero vamos a seguir buscando. Se trata de un reptil, en especial una serpiente. Cuidadosamente vamos a buscar que vamos a encontrarla. Buscamos la boa que es un reptil fascinante en nuestro Chaco. En este caso es la subespecie boa constrictor occidentalis, cuya área de distribución está limitado al Chaco paraguayo, argentino y boliviano. Otras subespecies de esta hermosa serpiente gigante habitan grandes partes de Sud y Central América. El depredador que estamos buscando se trata de la boa constrictor occidentalis, o la famosa boa de Sua, que en otros países está ya extinto, casi extinto, pero que tenemos la suerte de encontrar aquí en la región del Chaco. Así que esa es la especie que estamos buscando en este momento. La alimentación de la boa consiste en mamíferos pequeños, reptiles y aves. Son capaces de subir a los árboles donde cazan. Grandes boas comen, por ejemplo, charatas, pero también cazan sobre el suelo. La presa más grande son zorros hasta juveniles venados. La boa no mata con veneno, sino por constricción, estrangulando su presa. Luego la traga entera lentamente sin fraccionarla. Aún no tenemos la suerte de encontrar al depredador que estamos buscando, que es la boa, pero podemos detenernos un rato a deleitarnos con estas hermosas flores que nos ofrece esta región y luego nosotros continuamos buscando a la boa. El Chaco, y especialmente la sabana, nos brindan siempre pequeñas hermosuras. La sabana chaqueña es el hábitat preferido de la boa. Este es un lugar ideal para encontrar a las famosas boas, porque como ven es un sitio donde se encuentran los tucutucos, las presas ideales para las boas. Así que con un poquito más de paciencia estoy segura que encontramos a la famosa boa. No es una tarea fácil encontrar una boa entre el alto pasto natural en la sabana. A pesar de su tamaño, la boa se mimetiza perfectamente entre las hierbas silvestres de la sabana. Además, las boas son activas solamente durante pocos días. Duelen pasar mucho tiempo en huecos bajo tierra. Guau, 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 guau. Aquí tenemos la famosa boa occidental y la que estamos buscando. Es impresionante. Por fin tengo en mis manos a la famosa boa constricta occidental y a la que estábamos buscando por mucho tiempo en esta mañana. Como vemos, es un ejemplar maravilloso que podemos encontrarlo todavía aquí en el Chaco. Pueden medir inclusive hasta 4 metros. Este tiene más o menos 1,80 metros. Y tiene unas manchas características que lo hace inconfundible con las otras especies. Como ven, tienen esas manchas romboides muy, muy de ellas, muy características de ellas. Y sus escamas son súper lisas. Estas serpientes son inofensivas, no tienen veneno. Son de la familia de las serpientes no venenosas. Así que son súper inofensivas. Estas serpientes a veces las personas confunden con la cascabel. Lo que hace de que las personas lo maten creyendo que es una cascabel. Y este ejemplar o esta especie está realmente en peligro de extinción. Está en el CITES de Apéndice 1 mundialmente. Así que hay que protegerla esta especie. Todas las boas que tenemos aquí en la región del Chaco. Esta es mi preferida a comparación de las boas arcoiris y la anaconda que también son unas boas. Pero esta es mi preferida porque se la puede manipular muy fácilmente porque son muy inofensivas. Ahora que conocemos un poquito más de esta hermosa serpiente que aquí se encuentra en la región del Chaco, vamos a proceder a su liberación para que continúe su curso natural. Las boas son ovopíparos. Es decir, que no ponen huevos en el sentido estricto, sino dan a luz crías vivas. Pero el desarrollo de sus descendientes no está realizado en un útero como en los mamíferos. Los huevos son incubados dentro del cuerpo de la boa. Las serpientes se eclosionan directamente del huevo luego de la puesta. El huevo no posee una cáscara dura, sino la consistencia es blanda y flexible. De promedio nacen 25 serpientes en una sola puesta. Luego las serpientes se dispersan y comienzan su vida independientemente de la madre. Nuestra hermosa boa se metió a este sitio que es ideal para ellos para esperar la noche en donde ellas tienen mayor actividad. Así que nosotros vamos a continuar nuestro camino a buscar una boa más que es muy característico encontrar aquí en este lugar y en esta época del año. ¡Suscríbete al canal! Preparate para que todo el mundo caiga a tu casa. Don Pepe. Encontralo en el Bip Shop y en los mejores supermercados del país. Si te quedaste con las ganas de ver, algunos de los documentales de Paraguay Salvaje ya están disponibles en DVD. Primer documental sobre Volando las Lagunas Saladas y el segundo recientemente estrenado El Fascinante Río Paraguay, que cuenta con 60 minutos de pura naturaleza, más de 30 especies diferentes de animales y espectaculares paisajes del Pantanal Paraguayo. Adquirirlos ya y revivir con nosotros esta increíble experiencia. MADES recuerda la vigencia de la Ley 96-92 de Vida Silvestre que prohíbe la caza, transporte, comercialización, exportación e importación de todas las especies de la fauna silvestre, así como sus piezas o productos derivados que no cuenten con la expresa autorización. Se insta a la ciudadanía y a las instituciones a denunciar a los comerciantes de especies silvestres para de esta manera contribuir a la conservación de la vida silvestre del país. Disfrutamos de las flores y frutas que podemos encontrar en cantidad y diversidad en la sabana durante este hermoso día nublado. Ahora salimos de la sabana para ir a buscar una de las boas más pequeñas de entre todas las grandes que se tiene aquí en esta región. Así que acompáñenme a buscar esta boa. En el Chaco, la boa arcoiris posee la misma área de distribución como la boa constrictora. Las sabanas dan hábitat a varios animales y así también ofrecen una buena variedad de presas para serpientes como las boas. Pasamos una bandada de loros habladores. Sus colores no son tan brillantes durante nuestro día nublado, pero sus gritos son inconfundibles y los escuchamos de lejos. Estamos a horas de la tarde. Continuamos nuestra expedición y el tiempo sigue nublado. O incluso están cayendo pequeñas gotitas. Señal ideal de que vamos a tener un éxito en encontrar a la boa de la que le estaba hablando anteriormente. Sigamos buscando. Al igual que la boa constrictor, existen diferentes especies de la boa arcoiris. En Paraguay viven dos especies, una en la región oriental y otra en el Chaco. El nombre científico de la boa arcoiris chaqueña es Epicrates Alvaressi. Al fin encontramos lo que tanto estábamos buscando desde hace rato. Ya la verdad confieso que no tenía ya la esperanza de encontrar este hermoso ejemplar. Se trata de la boa arcoiris y encontramos por suerte un ejemplar maravilloso y súper grande. Esta boa arcoiris es una de las boas más pequeñas entre todas las boas. Y se le dice arcoiris justamente por el color que presenta con el contraste, la luz del sol. Ahora nada más que no podemos fijarnos muy detalladamente porque nublado está el ambiente. Es por eso nada más que no estamos fijándonos bien. Pero justamente por los multicolores que presenta en la luz es lo que dice, dice que esta boa es arcoiris. Y es un hermoso ejemplar. Es muy tranquila y es una serpiente inofensiva. No tiene veneno. Así que podemos tocarla sin problema. Así como yo lo estoy haciendo. Estas boas no están en peligro de extinción como las boas occidentalis. Pero encontrarla aquí en la parte del Chacotam es muy raro de encontrarla. Así que tenemos la suerte. Después de buscar mucho, mucho tiempo, tenemos la suerte de encontrarla este hermoso ejemplar. Para mí es una de las especies más hermosas entre las boas. Así que hay que cumplir un rol muy importante en la naturaleza. Así que vamos a soltarle a que siga su curso natural. Realmente me cuesta mucho porque esperamos muchísimo por esta serpiente. Pero bueno, ya disfrutamos todo. Así que vamos a soltarla. Es muy hermoso el lugar aquí para dejarla esta maravilla de criatura. Nos vemos en un siguiente episodio de Paraguay Salvaje. ¡Suscríbete! 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 Paraguay Salvaje. Paraguay Salvaje fue presentado por la cooperativa Fernheim. Producción con respeto a la naturaleza. La cooperativa Chortizer. Produciendo de forma sustentable con el medio ambiente. Hotel Florida. Un oasis en el corazón del Chaco. Y Lácteos Coop. El sabor de la familia.